La convocatoria que hemos alargado ayer acá desde el Jardín es una invitación a un tebingo que vamos a realizar a través de la Asociación Cooperadora del Jardín para juntar fondos, porque como sabemos siempre hay necesidades la cooperadora es la que está todo el año al pie del cañón para que el jardín se abra diariamente, avance y proyectos a futuro, los inmediatos y los futuros Para esto están organizando un té Así que estamos realizando un gran tebingo como dicen los panfletos que hemos alargado que se va a realizar el 4 de agosto en las instalaciones, o sea en el gimnasio de la Escuela 359 Manuel Belgrano, que es la escuela que tenemos acá cruzando la calle en la Escuela de Sacado Sur que siempre es la que nos contiene en todo este tipo de eventos Exacto, se hace en este lugar sobre todo por una cuestión de capacidad Claro, primero que el jardín no cuenta con un espacio cubierto digamos para hacerlo y bueno, después porque el espacio es ideal tiene escenario, tiene un espacio muy grande así que es ideal el espacio que tenemos de la escuela primaria y aparte también la cooperadora de la escuela primaria se sigue manteniendo un vínculo de trabajo cooperativo así que bueno, hay mucha gente convocada para trabajar Bien, bien Y bueno, ¿cuáles van a ser los atractivos de este gran tebingo del Jardín 337? Bueno, en primer lugar convocamos a Walter Gabriel que va a ser el que va a conducir el bingo va a animar, canta o sea, la gente que lo conoce saben que es un excelente animador así que bueno, contamos con su presencia y vamos a tener un desfile de Karina Reutlinger que es un negocio de ropa deportiva que tenemos acá en San Carlos Sur, muy importante así que bueno, que también convoca a este desfile a mamás del jardín y otras personas que lo asumen del jardín así que bueno, todo hace a la buena colaboración y predisposición de toda la gente Exacto, uno busca dentro de la localidad también de poder darle participación a los comercios de San Carlos Sur Claro, sí, obviamente se han pedido colaboración al 100% creo de todos los comercios de San Carlos Sur incluso también de San Carlos Centro porque bueno, todo el mundo tiene contacto con otros negocios así que bueno, excelente la predisposición de los negocios de la gente para buscar premios y para colaborar así que eso es muy importante y hace que el evento sea satisfactorio Exacto, para este evento tienen las entradas ya a disposición ¿qué valor tienen? Las entradas ya están a disposición a partir del día de ayer que se hizo el anuncio del bingo ya se van a empezar a distribuir el valor es 80 pesos anticipadas y el día del bingo que es, como dije, el domingo 4 va a ser de 100 pesos en la puerta el horario va a ser 15 y 30 como generalmente se realizan domingo por la tarde Bien, bueno, esta convocatoria sabemos este beneficio ustedes constantemente están mirando la cuestión edilicia en la institución se vino el invierno también esta cuestión de la calefacción los tiene preocupados y seguramente estos proyectos van a ser a futuro Sí, siempre, o sea, se está pensando a futuro, digamos tenemos una necesidad ahora que es conexión de gas natural y de calderas para radiadores de agua caliente que es lo que calefacciona las salas del jardín o sea, es algo muy innovador pero bueno, tiene su costo así que la Comisión Cooperadora también colabora a través de este beneficio para llevar a cabo esto que es el proyecto que tenemos a corto plazo Exacto, exacto y bueno, se suma esto a todas las necesidades cotidianas que toda institución educativa tiene Tal cual, tal cual sabemos que es diario como nosotros decimos siempre el abrir la puerta de una institución escolar es gracias a la colaboración de la Asociación Cooperadora Bien Directora, para cerrar la nota vamos a reiterar el día, el horario y el lugar en que se va a realizar este gran tebingo Exacto, va a ser el domingo 4 de agosto a partir de las 15.30 en la Escuela Manuel Belgrano de San Carlos Sur la escuela primaria Bien Así que invitamos a toda la gente que quiera participar y a pasar un momento alegre, ameno y compartiendo todo el show, el espectáculo que es un tebingo Bien Así que los esperamos a todos Música 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 ¡Gracias!